...que cuando lo sabroso, perfecto destino, yo negro y blanco, y en el alto suelo, supongo estrellado, en las nubes y pobres al hombre que yo soy. La vida, que me ha dado falta, me ha dado el oído, en todo su ancho, la noche y día, grillos y caballos, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, la luz tan tierna de mi bien amado. La vida, que me ha dado tanto, me ha dado el amargo, de mis pies cansados, con ellos a la lluvia, ciudades y charitos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu pan. La vida, que me ha dado tanto, me dio el corazón, que existe su marco, cuando miro al fruto del cerebro humano, cuando miro al vuelo tan lejos del mar, cuando miro al fondo de tus ojos claros. La vida, que me ha dado tanto, que en todo su ancho, que en todo su día, que tiene la luz tan tierna de mi bien amado. Gracias por ver el video.